Buenas tardes mi gente, por aquí continúa Maminilda hoy sábado para presentarles el plato final del día de hoy. Un rico arroz con salami o locrio como ustedes lo llamen, con sus maduritos, su ensaladita, muy rica y aguacate. Miren señores, con todo y todo, pues miren, aquí Maminilda le armó una comidita en un poco tiempo para que se animen a hacerla como Maminilda le mostró. Ya ustedes saben mi gente, siempre esperen a Maminilda todos los días, aunque estamos un poco acongojados, pero vamos para adelante conmigo. Hasta la próxima mi gente. Bye bye. ¡Gracias!